Muy buenos días, estamos con el maestro Osvaldo Brambila Pérez, él es licenciado, aún es licenciado en psicología, él estudió en el Pedregal, está estudiando la maestría en psicoterapia analítica, muchísimas gracias maestro, futuro maestro, por darnos esta entrevista. Nos pudiera platicar un poquito acerca de quién es Osvaldo Brambila, a qué se dedica usted. Yo soy psicólogo, desde el 2005 he participado tanto asociaciones, pero más que nada con los niños en contacto con los jóvenes y con los más chiquitos en escuelas particulares. Yo como psicólogo me he puesto la estrategia de buscar nuevas herramientas para poder ayudar a los jóvenes y a los niños con cosas más funcionales que no nada más lo implantado por la ciencia. En este caso una de las herramientas principales para mí es la música a través de los niños. Trabajar en el inconsciente por medio de psicodinamias y bueno, he tenido resultados favorables al nivel escolar y también a nivel ya más adolescente. Ese ha sido mi trabajo durante varios años a partir del 2005. Nos platicamos un poquito acerca de que también está participando con una clínica de nombre RETO. Sí, en la clínica nos enfocamos a a todo tipo de personas, este, social. Lo que hacemos es de que no cerrarnos al tema de, sobre todo de que no hay ahorita un trabajo. Lo que hacemos es que hacemos un estudio socioeconómico y vemos las posibilidades de las personas para que puedan tener una, poder una, una atención, ¿no? Personalizada y, y aquí en la clínica, pues se ven distintos rubros, ¿no? Este, los que hacen, los que ven niños, los que ven adolescentes, adultos, los que ven también personas de la tercera edad y, este, aplicamos pruebas psicométricas, pruebas proyectivas, este, también peritaje, si se necesita de custodias, este, cosas legales, también se puede hacer y contamos con un equipo, pues bastante amplio, ¿no? En el que podemos contar, tenemos con este contacto con psiquiatras, tenemos contacto con, con distintas ramas de la medicina, ¿no? Y doctores que, que no, en lo que nos apoyamos para dar un mejor servicio. Es una clínica, este, particular y, este, pero tratamos de solucionar de manera óptima, pues todos los, todos los casos que nos llevan, Tere, que, pues todos son diferentes. Este, pudiera, platicamos un poquito acerca de esta labor a través de la musicoterapia con los niños, en qué consiste, por ejemplo, esta terapia que está haciendo con ellos. No, no es musicoterapia, lo que hacemos es, este, bueno, lo que yo hago con los niños es cantos y juegos, pero, este, trabajo con ellos, puse en las personas, los niños que presentan dislalias, ¿no? Dislalias múltiples hasta dislalias menos severas, ¿no? Y he obtenido resultados, pues, este, favorables porque los niños no están, no se dan cuenta que a través del juego, pues ellos pueden desarrollar, pues, la habilidad del escucha, del habla, ¿no? Siempre y cuando no haya nada orgánico, ¿no? O sea, algo más profundo, orgánico, ¿no? Siempre que hay algo, pues, más que nada menos profundo y psicológico, ¿no? Como sea, pues, por ejemplo, con las, con las temblores, ¿no? Que muchos niños, pues, dejaron de hablar, ¿no? Este, por medio del juego, pues, tratamos de, de mover su psique para que, por medio de una psicodinamia y, y entonces ahí es cuando hemos visto los resultados, ¿no? Pero eso es, eso, eso todavía es mi tema de, va a ser mi tema de ténesis en la maestría a través de, de los cantos y juegos, este, la salud mental. Y felicidades, esperemos que nos pueda compartir ya en su momento un poquito de, de los resultados que está ahorita investigando. ¿Ya cuánto tiempo le hace falta para, para que? Este, todavía me falta un año, pero, este, pero vamos a, estamos ya metiéndolo como proyecto para, para, para titularme de la maestría y bien con un instrumento, ¿no? Este, a nivel, pues, ya a nivel 2. Sí. Una pregunta, ¿cómo era los padecimientos o cuáles eran los padecimientos más comunes ya a nivel incluso psicoanalítico, un poco social también? ¿Usted veía a nivel social cuáles eran los, los padecimientos a nivel de psicología social antes de la pandemia? ¿Cuáles eran los padecimientos, perdón? ¿Cuáles eran los padecimientos a nivel social, de psicología social que eran los más comunes antes de la pandemia? ¿Por qué iban a consulta a sus pacientes? ¿Cuáles eran los padecimientos más comunes a nivel de psicología social a los que asistía a sus pacientes antes de la pandemia? Principalmente eran bajo rendimiento académico, problemas de conducta, pero después del sismo, pues, muchas, muchos niños que, que tuvieron fobias, ¿no? Sí. Entonces tuvimos que atender, pues, estos casos a través nada más del psicoanálisis. Nosotros evitamos, este, que, que tuvieran que tener o usar algún medicamento, ¿no? Para, para contenerlos, porque entre los niños más chiquitos, pues, todos estos medicamentos, los antipsicóticos o todo esto, pues, llega luego a afectar un poquito más de lo que va a ayudar. Entonces, tratamos de llevar el caso hasta el límite para que, ¿no? Entonces, este, es, es nuestro principal reto que, que ellos, este, pues, como están muy chiquitos, pues, puedan, puedan tener una vida más óptima sin medicamento. Sí. Nos está comentando un poquito acerca de lo que fue el sismo, que esto era el animal anterior a la pandemia, ¿no? Este sismo y estos, estas fobias, este trauma a nivel social y que esto era lo que, lo que manifestaban los, los niños, ¿no? A nivel psicológico social, también, ¿cómo define ahorita este, esta problemática que es un reto como usted no está manejando en su, en su clínica, en su organización, esta nueva normalidad ya a unos días de regresar a clases, ¿no? Estamos en agosto, ya se está, de alguna forma, ¿cómo ha vivido usted como psicólogo esta parte de la definición, como tal, desde la, la psicología social, el psicoanálisis, el, lo que sería el nombramiento, ¿no? La emergencia sanitaria, ¿qué pasó con sus niños que estaban atendiendo y cómo cambió, por así decir, de, de la fobia del, del sismo ahora, ¿qué fue lo que sucedió con ellos y cuál sería el reto o cómo estaría viendo o viviendo usted ya el, el panorama para el próximo regreso a clases, que eso sería tan interesante también abordarlo. Este, pues, fíjate que antes eran nada más los niños. Sí. Y ahora, pues, los papás, los papás también están sufriendo de crisis de ansiedad, este, de, también de, pues, ideas paranoides, ¿no? Este, de que se van a contagiar. Este, muchos prefieren negar la idea de que existe el virus para, como mecanismo de defensa, de negación, para, pues, aislar, ¿no? Como protegerse emocionalmente interna, pero, pues, la realidad es, este, es otra cosa, ¿no? Vemos que las pruebas y los juicios de realidad de los padres por medio de la psique, pues, están funcionando de manera no óptima, no adaptada, y lo que ha cambiado es de que, pues, nosotros hemos tratado de sí seguir en el consultorio, de sí atender en persona, pero nos hemos adaptado a esto, a que los, los chicos que se sienten inseguros, o los, más bien, los papás que se sienten inseguros para traer a los niños, pues, les demos las terapias desde casa, ¿no? Aquí tenemos todas las medidas sanitarias para, para poder cuidarnos, que es el cubrebocas, y también un líquido especial, que es un, no es un desinfectante, más bien tenemos un germinicida, que este, que utilizamos, que es, se trabaja en los hospitales, y, y bueno, eso es lo que nos ha ayudado a que sigamos adelante, y también, pues, invitando a los papás a que también ellos reciban psicoterapia, y que, este, y que a través de la psicoterapia nos cuidemos, de que nos sigamos cuidando, pero que no entremos en paranoia, ¿no? Porque eso es lo que hacen las, las enfermedades mentales, nos, nos imposibilitan a realizar, a seguir realizando cosas, ¿no? Entonces, muy importante, este, acudir a psicoterapia, acercarse con alguien, este, que sí, este, que sí cuente con, con la capacidad, porque no por el hecho de ser psicólogos, todos tenemos el mismo, este, en los mismos skills, como se dijera en Estados Unidos, las mismas habilidades, pues, para poder rescatar a la gente, pero desde ahí hemos trabajado, Tere, desde la pandemia, la única diferencia es que ahora no hemos tenido vacaciones. O sea, sigue todo tal cual, o sea, antes estaba muy marcado, que interesante, por ejemplo, antes estaba muy marcado su, su ritmo de trabajo a través, también, digo, eso creo que le ha pasado a varias personas, incluso, ¿no? Hasta los vendedores y demás, dicen, es que sabíamos cuando entraban los niños a clase, teníamos mucho trabajo, o teníamos muchas ventas, en este caso, usted tenía una alta demanda de, pues, de niños, eh, donde ayudaba a esta parte de la psicoterapia, de, de, un poquito, las pruebas, este, como menciona, de, de, de alguna cosa. Sí, sí, promete, proyectivas, manejamos pruebas proyectivas. Y, este, en este sentido, tenía como sus horarios ya muy marcados, y ahorita se rompió eso, pero no como en contra, sino a favor, en cuanto a más demanda de trabajo, o más bien de atención, más bien vamos a hablarlo de atención, ¿no? En este sentido de, de médico paciente. Fíjate que lo que, lo que hicimos, Tere, fue tanto no romper el esquema, porque es muy importante a través del psicoanálisis, tener un esquema, porque cualquier cambio, hasta de horario, muebles, todo, les hace mucho ruido a los pacientes. Entonces, intentamos con los pacientes más vulnerables, que, que no, este, que no les pegara tanto el horario, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, si alguien entraba a su psicoterapia a las cuatro, que fuera igual a las cuatro. Depende del paciente, y depende del padecimiento, es como fue nuestro proceder, y sí, este, desafortunadamente, y afortunadamente, este, pues hemos tenido que trabajar en horarios que antes no, no trabajábamos, ¿no? Que era, este, a lo mejor en mi caso, en las mañanas, yo me dedico al colar. Sí. Pues tener que dar terapia, pues en la mañana. Sí. Pero, pero bueno, digo, desafortunadamente, pues se está viviendo esto, pero afortunadamente porque hay, hay, este, herramientas, pues para poder rescatar este, este tipo de padecimientos y este tipo de paranoias, que, que es las que más abundan, ¿no? Cuando ya salgamos a la nueva normalidad, se van a desatar todavía más, más fobias y más, este, paranoias, y quien a lo mejor no había presentado brotes psicóticos, ahorita los pueden ya presentar. ¿Qué interesante es esto que estamos planteando y manejando desde las, desde el psicoanálisis, desde lo que sería su disciplina? Estos términos de sana distancia, de confinamiento, ¿cómo están introyectándose tanto para usted, para sus colegas, para su institución, también como para sus propios pacientes? Dice, desde, desde el nivel de fobias, ¿no? Ahorita ustedes, de alguna forma, están implementando alguna terapia a nivel masivo para ayudar también a, a las personas, algunos cursos, algunas otras situaciones, o simplemente es esta parte de médico cara a cara, médico paciente, que es un poco el diván, esta estructura de cómo, se nos platica un poquito de cómo es precisamente este nivel de la psicoterapia psicoanalítica para los que no han llevado o tenido esta experiencia de cómo era antes, ¿no? Y ahorita cómo está haciendo además del cubrebocas. Mira, en la, en la maestría, este, sí están dando varios talleres ante la pandemia, ante esta situación, para salir adelante. En la clínica, desgraciadamente, como tenemos ahorita hasta el tope de pacientes, no hemos tenido el, el, la oportunidad de dar algún taller, algún, un, este, taller para, pues para algún maestro, para saber enfrentar esto, no hemos podido, pero en la clínica que, que este, que es de la WIC, ahí sí, sí están dando varios, varios talleres en cuanto a la pandemia. Y por ejemplo, en diván, pues solamente podemos ver a los. Sí, este, le he comentado que si, eh, de alguna forma, eh, cuáles eran, digo, los talleres y los, los cursos que estaban dando en su, en su institución, en su, aquí en la clínica de reto, eh, para todas las personas, a nivel, me dice que estaba muy saturado, de hecho ya de, de, del, por la alta demanda, de pacientes, y que también, bueno, quisiera ver ahorita cómo poder detectar a las personas. Dice, hay personas que ya tenían o padecían alguna neurosis, alguna psicosis, alguna fobia, ¿no? O paranoia. Eso era parte de, casi, casi de, pues no normal, pero como que del pan nuestro cada día en, a nivel psicológico. Sí, se disparó. Se va a disparar, ¿no? Ahorita se va a disparar esta parte de, de los brotes psicóticos. ¿Cómo distinguir cuando a una persona le está dando un brote psicótico y poderlo apoyar a, y llevarlo a un, con un especialista? ¿Cuál es, cómo sería esta parte del, del diagnóstico? Digo, la primera instancia es los familiares quienes están al lado, ¿cómo distinguir que una persona está empezando a padecer o que uno mismo está empezando a padecer alguna situación derivada precisamente de este, de esta emergencia sanitaria? Y se puede ahorita considerar así como tal un brote psicótico por, digo, de la pandemia, o cómo lo, lo, lo englobarían, lo caracterizarían dentro de lo que sería la psicosis y la neurosis. Este, lo que pasa es que dentro de la psicología social existe un padecimiento que se llama aislamiento. Entonces, dentro del aislamiento, las personas ya se acostumbraron, algunas personas se acostumbraron a no salir. Al momento en que salen, es cuando se van a empezar a detectar estos síntomas, ¿no? La sintomatología es miedo. Miedo a salir, miedo a tocar objetos, miedo a estar cerca de las personas. Entonces, por eso se empieza a desartar las fobias. Esto, todo esto se puede frenar a través de la psicoterapia. Si una persona, en la neurosis, la persona se sabe que tiene un padecimiento, sabe que es de manera irracional, o sea que, que la mía de enfrentarlo, piensa que se va a quitar solo y no. Pero todavía se puede llegar a algo. Solamente en la neurosis no opera la voluntad de sentir ese miedo, de frenarlo. Pero sí se puede, este, sí se puede abordar por medio de psicoanálisis, por medio, pues, del tratamiento psicoanalítico. Y sí, pues, se puede frenar. En el brote psicótico, la persona ya no se da cuenta, los que se dan cuenta son los familiares, pues, porque hay también alucinaciones auditivas, alucinaciones, este, uncinadas, que son sentir, sentir en las manos energía o sentir que algo sale de las manos, algún poder sobrenatural. Este, pero la paciente no se da cuenta. Incluso muchos de estos, en el brote psicótico, muchas de estas reacciones se olvidan. El paciente no la recuerda. O sea, presentan este tipo de situaciones y ya no las, o sea, no saben que les está pasando, por ejemplo, ese de sentir o escuchar cosas. O sea, es un momento que es un error y ya no saben si lo, si lo escucharon o no. No, en el delirio la persona se pone, se pone en el papel de que se está viviendo eso, ¿no? Entonces, no hay poder humano que pueda ayudarle, más que cuando hay un brote psicótico, sí, sí hay que acudir al hospital. No, hay pocos analistas que pueden parar el brote psicótico sin este, sin medicamento, muy pocos, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es prevenir esto, este, prevenir para que, para que no llegue al brote, ¿no? Incluso una persona se puede psicotizar manejando, este, si le llega un ataque de ira, pues puede, en su, en su ataque de ira, pues puede matar a alguien a golpes, ¿no? Eso ya es un brote. Digo, qué interesante, porque hemos estado también teniendo reportes de gente que está muy violenta, ¿no? Últimamente hay mucha violencia, disparando como también la violencia, que pudiera ser también actor de este confinamiento, esta violencia que se está. Sí. A dar. Entonces, ¿usted sí apoyaría precisamente esta, esta nueva normalidad o esta nueva idea visto ya desde un médico, digo, un psicólogo, el que regresen los niños a clases? Este, tendría que ser de manera gradual. Claro, cuando finalmente, sin el miedo a confiarse. Ajá, este, pero también hay que, hay que estar en la, el juicio de realidad y la prueba de realidad de nuestra realidad. Ahorita viene una, está en una nueva variante que se llama Delta y Alfa, que está, que es el contagio más fuerte, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy, este, no es muy acertado, este, regresar a, a clases, ¿no? Este, lo que se tiene que hacer es de vacunar a toda la población y a través de la vacunación hasta los niños empezar con el programa. Creo que ahorita es, es un, es algo, este, es algo muy, muy fuera de tiempo para poder hacerlo, pero, este, sí, en dado, en el, en el caso que ya todos estén vacunados, niños, adolescentes, adultos y personas mayores, ahora sí empezar con este programa, ¿no? Ahorita yo sí lo veo muy, muy, este, como muy verde esto de, de regresar, ¿no? Lo que sí tenemos que salir, pues, pues, por, por varias cosas, ¿no? Pero en el caso de los niños, juntarse en un aula cincuenta y tantos niños es un riesgo, incluso hasta para el maestro. Claro, claro. Y, y una, una pregunta, digo, ahorita, ¿qué es lo que tendrían que hacer los papás? Por ejemplo, en este caso, algunas estrategias, usted que está trabajando ahorita con, con niños, ¿qué pudiéramos hacer como papás, como mamás, para poder, este, pues, ayudar a que los niños no entren en estos brotes psicóticos? Porque, no sé si usted nos pudiera informar más o menos, ¿cómo se han disparado las cifras de brotes psicóticos en niños antes y ahorita después, en este periodo pandémico? Y si se han contagiado o ha habido muchos contagios en terapia y todo esto. Y también, ¿qué pudieran podemos hacer para que los niños tengan como esta, puedan, de alguna forma, desfogar esa energía que tienen, porque son totalmente niños, juegan constantemente, y están, pues, ahorita, encerrados, ¿no? Y estaba, algo que, que manejó el presidente en sus conferencias fue precisamente esto, de que ahorita se estaban haciendo adictos al, al juego, ¿no? A los videojuegos, al celular, porque precisamente estaban encerrados y era como que la única, el único entretenimiento, ¿no? Entonces, esto, desde el punto de vista psicológico, a nivel social, porque esto es totalmente, es una pandemia y es un mal, pues, también psicológico, a nivel mundial. ¿Cómo, cómo lo están abordando? ¿Cómo lo están viviendo ustedes como, como psicólogos? Sobremente es mejor vernos en actividad, que estamos igual, para que ellos se vayan animando a hacer lo mismo, porque si nosotros nos acerramos también en nuestras casas, pues, el paciente va a decir, bueno, pues, si mi psicoterapeuta está encerrado, pues, ¿yo por qué no? ¿No? Entonces, nosotros estamos invitando a los, a los pacientes a que sí, que sí salgan primero, pues, a lugares, por ejemplo, aquí, ¿no? En el, en el consultorio, a este, primero, pues, que se animen a, a salir, ¿no? Y después, pues, ya, que, pues, hay muchos niños que ya están saliendo a los parques, ¿no? Nada más que no están siguiendo las medidas preventivas, que es, tú puedes tocar cualquier objeto, puedes subirte a cualquier objeto y después de eso, pues, ya, este, sanitizar, ¿no? Entonces, todo se puede hacer sin mediar, entrar en la paranoia. En cuanto a los brotes psicóticos, le están dando más a los adultos que a los niños, ¿no? Los niños sí están padeciendo también fobias y esto, están padeciendo cuadros neuróticos, pero, este, pero más bien en los adultos, cuando un adulto ve vulnerable a su papá o a su mamá, pues, los papás están sufriendo de, de brotes de paranoia y de síntomas que tienen que ver con la paranoia más que brotes psicóticos, pero, este, pero se presentan, pues, también, también en, en las personas, este, en las personas adultas, ¿no? Aquí en la clínica no hemos tenido el reporte de contagio en la clínica, sino fuera de la clínica. Entonces, nos ha ayudado mucho, pues, las medidas que tenemos, que es tener un tapete con un sanitizante, que se lave en las manos frecuentemente, también usar el, el germinicida que utilizamos, que ahorita te voy a dar el nombre del germinicida, para, para compartirlo, y, este, pero desde, desde el consultorio, tratar de que vengan aquí al consultorio para que se haga ese esfuerzo, este, psique de, psique mundo o self, para que empiecen a hacer sus actividades, ¿no? Sabemos que tenemos, que tenemos que traer el cubrebocas mientras estemos cerca de las personas, pero sabemos que el virus no sobrevive al ambiente, este, ni puede volar en el ambiente, pues, si estamos al aire libre, solamente en, pues, en lugares encerrados. Cada que viene un paciente, sanitizamos, igual a la sala de espera. Sí. Una, una pregunta, esto, Dios, sigue siendo, de alguna forma, la, la terapia tradicional, ¿no? Digo, es un poquito, con algunas variantes, de acuerdo a, a lo que nos está platicando, la dinámica propia de los niños. ¿Usted cree que el futuro de una psicoterapia, tal cual, psicoanalítica, sobre todo, en índole digital, funcione o no funcione, o simplemente nunca se ha, no se ha sustituido uno por otro? Se ha sustituido lo que era la terapia digital, que se empezó como a dar, porque, bueno, me ha tocado saber que hay médicos que están dando, debido a esta fobia, ya no dan consulta cara a cara, sino muchos diagnósticos se hacían a través como de digital, ¿no? A través de plataformas digitales. Entonces, los pacientes, a nivel médico general, daban su, se entrevistaban vía online con sus médicos y así hacían los diagnósticos, ya no había una consultación. Usted está rescatando esta parte, diciendo no entrar en esa fobia, es importante, digo, hay algunos que también traen esta, esta noción de que es importante seguir viendo al paciente cara a cara, a escultar, es el contacto físico, como se dice, y digo, o se ha superado en su experiencia, o va a poder superar lo digital a todavía lo que sería la medicina tradicional. Antes, bueno, no podemos decir tradicional, sino prepandémico y lo pospandémico. Sí, lo que hacemos aquí es de que sí trabajamos con la técnica psicoanalítica, pero no somos ortodoxos. Muchos psicoanalistas, que sí son psicoanalistas de la vieja escuela, ortodoxos, se impidieron a dar consulta. Nosotros no, o sea, nosotros sí empezamos a dar de línea, incluso en otros estados, en Querétaro, Cancún, en otros estados de la República, damos terapia a través del Zoom o a través del Meet, de las diferentes plataformas, pero sí invitamos a la persona que tiene el acceso a poder venir a la clínica, pues que venga, ¿no? Que no tenga ese miedo del contagio, porque aquí tenemos todas las medidas y obviamente, pues los ayudamos a que ellos también tengan las medidas, ¿no? Este, y pues bueno, pues aparte de las fobias, también se han presentado casos de alcoholismo, ¿no? Entonces, pues hay que, este, hay que sí invitarlos a... ¿Esto unado a la pandemia? También en la pandemia los... ¿Hace descarga de alcoholismo? Han tomado muchísimo, por eso pusieron ley secas, ¿no? Pero al principio, pues este, fue mucho el adormecerse, tanto física como emocionalmente, para no sentir, ¿no? Es lo que siempre hacemos, el ser humano a través de los síntomas, experimenta pensamiento mágico de que se tiene que quitar o de que se lo tiene que quitar con algo y pues mucha gente recurrió al alcohol, ¿no? Que esto, pues, les disparó, pues sí, un alcoholismo y también crisis de ansiedad, ¿no? De que no pueden respirar. ¿En los niños cómo fue? En la crisis. En los niños es bastante difícil porque no pueden expresar de manera directa que no, que están teniendo una crisis, ¿no? Pues más bien dicen que tienen atorado algo en la garganta. Este... No pueden pasar por debajo de algunos túneles, este... Porque les da miedo, no pueden dormir con la luz apagada. Este... Ese tipo de síntomas, de manifestaciones. Claro, porque sí, esto es importante para que, como son signos de alerta, para que los papás puedan llevar a sus niños con una persona especialista y dicen como, a ver si pasa algo así, ¿no? Para que empiecen a tener signos de alarma y, como dice, de prevención. Bueno, y muchas cosas, muchas cosas, nada más quería ahondar este tema, Tere. Muchos profesionales nos hemos enterado de los casos en donde están yendo con algún terapeuta o con algún psicólogo o con alguna persona que se dedica a la área de salud mental que no está avalada. Entonces, pues, ahí lo que pasa es que si la persona iba con un padecimiento, la enfermedad se encrudece. ¿Por qué? Porque se le está dando un mal manejo. ¿No? ¿Qué estoy diciendo con esto? Se me dice que hay mucha gente que está dando terapia sin estar certificada. O una pregunta, ¿cómo podemos reconocer a un psicólogo certificado? Ajá, de manera, pues, como la gente se está ayudando. La gente está recurriendo a dar terapia así de la nada. Ya nos hemos enterado de muchos casos aquí. En toda la República, en Tasqueña, están dando consultas psicológicas. Se está bloqueando. Pero la persona que las da no es psicólogo. Nosotros sí intervenimos, ¿no? Y damos sugerencias, pero jamás un consejo. Entonces, pues, tener en cuenta esto que la gente, antes de esto, pues, pida la cédula, ¿no? Ajá. Es la única manera de ampararnos. ¿Y cómo se ve que es una cédula falsa? Porque también, bueno, ha sido este tipo de instituciones. Pues, por medio de alguna institución, sobre todo en las escuelas. En las escuelas sí se puede manejar, pues, más fácil el contacto directo con un profesional. Pero si lo toman de algún vecino, pues, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, sí, ir con gente certificada, gente que nos estamos estudiando, ¿no? Nos estamos encargando de eso. Porque lo que pasa es que ahí la enfermedad puede encrudecerse, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues, que se puede, pues, volver en algo más y más difícil de poder superar, ¿no? Sí. Y, pues, la gente nos... Aquí trabajamos de manera con el inconsciente, pues, en una terapia que no está haciendo nada, no se trabaja nada. Es como ir a tomar un café con un amigo. ¿Cuáles son, digo, ahora sí los retos de ir a una terapia? Pues, primero, superar el miedo, ¿no? Superar el miedo, identificar los síntomas o lo que traemos. Y, pues, bueno, dejarnos guiar por... Dejar las resistencias a un lado para que el profesional trabaje, ¿no? Lo único que tenemos que hacer los pacientes, porque lo hablo por mí, porque yo también voy a terapia, este, es, pues, sacar el... Sacar todo lo que tenemos y hablar, ¿no? Dejarnos guiar por los profesionales, ¿no? En este caso, pues, en la clínica donde estoy y con algunos otros colegas maestros y compañeros. Bueno, pues, entonces tenemos como que cerrar la entrevista y rescatamos precisamente esto de no tener miedo al salir, al reingresar. Ahorita dijo algo muy importante. Ahorita es como muy verde que los niños regresen a clase, ¿no? Que sería algo importante. Se vale, se tiene que regresar, pero con esto, las medidas sanitarias bien, bien establecidas, o sea, de alguna forma estrictas para poder reingresar seguramente, un regreso seguro, ¿no? Y también esto de acudir a terapia. Sí, lo primero que se tiene que hacer es vacunarse todos. Bueno, pues, agradecemos, este, maestro Osvaldo, su entrevista. Nos ha abierto muchísimo el panorama, sobre todo en este nivel de lo que se está viviendo ahorita con los niños y sobre todo también los papás, ¿no? Estas situaciones que son dos enfermedades fuertes que están empezando a brotar, alcoholismo y psicosis, paranoia, en el contexto pandémico y sobre todo, pues, perder el miedo al contacto con los demás y sobre todo, pues, vacunarse, ¿no? Como usted lo comenta. Bueno, pues, agradezco mucho su intervención. No sé si quiere agregar algo más, despedirse de las personas que nos están escuchando. Sí, pues, agradecerles a todos, este, pues, así que hayan visto esta entrevista y, pues, que sí, que no duden en tomar terapia si lo necesitan y, bueno, pues, que donde habite el ello, mande el yo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.